En Hora 14, Euskadi, saludamos ahora al secretario general del Carrequín Podemos, Lander Martínez. ¿Qué tal, Arrachal León? Hola, ¿qué tal, León? Bueno, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazú, les ha citado a EH Bildu y a ustedes por separado para negociar los presupuestos vascos la próxima semana. La verdad es que ya va quedando poco tiempo para alcanzar un acuerdo. Por su parte, ¿cuáles son las condiciones irrenunciables que van a presentar en ese encuentro si es que el gobierno de PNU y PSE quiere obtener su apoyo? Bueno, nuestras condiciones están encima de la mesa desde hace, la verdad es que, bastante tiempo. Es decir, yo creo que han pasado casi tres semanas desde que pusimos 15 propuestas encima de la mesa, de las que fuimos claros, todas son negociables, pero sobre todas las propuestas hay que hablar. Todas hay que sopesarlas en mayor o menor medida para que puedan encajar. Y nuestro principal objetivo en la reunión del viernes a las 12 es la de recibir una respuesta o una evaluación de nuestras propuestas por parte del gobierno vasco. Y cuando recibamos esa evaluación, pronto sabremos cuáles son los márgenes que hay y si son los márgenes para el carrer que impodemos son aceptables. Por lo que decía el consejero Azpiazu, algunas de sus propuestas quizás exceden el marco competencial. ¿Cree usted que será posible alcanzar un acuerdo o cree que podríamos ir a un escenario de prórroga presupuestaria? Por un lado yo, y lo dije claramente el viernes, creo que el gobierno está tratando de facilitar el camino a la prórroga. Y no solo eso, sino de buscar incluso un chivo expiatorio para un acuerdo que es responsabilidad de ellos conseguirlo y que existe la posibilidad de que no consigan, porque para nosotros una prórroga sí sería un fracaso. Pero bueno, estamos a la espera de ver cuál es la respuesta que va a dar a unas propuestas que, como ya dijimos, incluyen cuestiones compartidas concretas con un macroplan de empleo o como puede ser el 60 millones para educación y cuestiones que entendemos que son apuntos políticos que son necesarios para garantizar una serie de políticas sociales favorables en el ejercicio 2019. Ayer también se celebró el Día de la Memoria en San Sebastián con la ausencia del EPP siete años después del fin de ETA y de hecho está lejos el consenso sobre el relato de lo que ha sucedido en Euskadi en estos últimos 50 años. Lo demuestra, por ejemplo, la polémica en torno a Erenegún, ese material educativo que se quiere enseñar en los colegios vascos. ¿A usted le parece correcta la visión que se ofrece de nuestra historia en Erenegún o cree que serían necesarias modificaciones? Bueno, nosotros vamos a hacer aportaciones a Erenegún, por lo que obviamente no compartimos al 100% el contenido de lo que aparece ahí. Creo que ahí, cuando las cuestiones que tienen que ver con la memoria y la convivencia del Euskadi, y con nuestra memoria reciente, se consensúan o se acuerdan mejor con partidos, con seguridad civil organizada, pues no suceden estas cosas, ¿no? Que hay amplios sectores que no están satisfechos con el resultado, incluso algún sector que está dolido, o respuestas que desde luego no comparto y creo que son electoralistas y deberían estar fuera de este marco, que son como las del Partido Popular. Estamos metidos también ya en el proceso de elección de candidatos para las próximas elecciones municipales y forales. Ustedes ya han iniciado las primarias para designar a los candidatos a diputado general y, si no me equivoco, se cerraba hoy el plazo para confirmar las candidaturas. ¿Cuántos candidatos se han presentado y apuesta usted por alguno en particular? Bueno, pues la verdad es que aquí me he de dar por satisfecho porque después de un trabajo profundo se ha conseguido un amplio acuerdo entre los diferentes sectores de Podemos en Euskadi, por lo que a todas luces solo va a haber una candidatura en cada territorio histórico, una candidatura unitaria que recibe el favor del partido al completo, y que sería Arantxa-Abecia en Álava, en Vizcaya-Eneric de Madariaga y en Gipuzco a María Valiente. O sea, que estas van a ser las candidaturas oficiales ya de Podemos. ¿Hay acuerdo completo para ello, por lo que me dice? Sí, obviamente todavía tiene que terminar el proceso de primarias y tienen que recibir los votos de la militancia, pero no va a haber competición entre listas diferentes. Usted lanzó también una propuesta recientemente a PSI Bildu para formar gobiernos de coalición, gobiernos del cambio en diputaciones y ayuntamientos después de las elecciones, aunque no parece que haya sido acogida con mucho entusiasmo en estos partidos. ¿Insistirá en esa idea? Sin duda, además porque yo confío y creo realmente en la apuesta de generar ayuntamientos del cambio en Euskadi, y además entendiendo cuál es el contexto político en el que nos movemos, dipartidistas, cinco partidos, casi imposible lograr una vaina de absoluta. La única manera de llevar cambio a los ayuntamientos es a través de acuerdos progresistas. Yo entiendo que todavía queda un tiempo relativamente largo, medio año o más de medio año, para las elecciones municipales, que son cosas que entre los partidos las podemos hablar más adelante, pero desde luego mi idea en este sentido es firme, es tratar de trabajar con aquellos que siempre se han considerado progresistas para generar ayuntamientos del cambio en Euskadi. De acuerdo, pues Lander Martínez, secretario general del Carrequín Podemos, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde y muy buenas tardes. Vale, gracias por...